Esta sonrisa divina Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Y ese beso que me enciende en llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor así lo me hace subir Y es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Déjame donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Todos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando a lo prohibido atrapados en los mares de pasión Perdidos, detenados sin medida en silencio y escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Hay que encontrar el camino en nuestra felicidad en donde nadie nos diga quien tenemos que amar Y veremos a los corazones y echemos a hablar Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Déjame donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Todos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando a lo prohibido, navegando a lo prohibido atrapados en los mares de pasión Perdidos, perdidos en un barco sin destino Perdidos, entregados sin medida en silencio y escondida Contigo Todos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando a lo prohibido atrapados en los mares de pasión Perdidos, todos estamos perdidos atrapados en los mares de pasión Perdidos, perdidos en un barco sin destino Perdidos, perdidos en un barco sin destino Navegando a lo prohibido atrapados en los mares de pasión Nos dos estamos perdidos, entregados sin medida En silencio y escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Esperando que amanezca nuestra tierra